Nos hemos quedado en la vez anterior que empezamos a corregir en la pregunta 21, o sea, que vamos a arrancar desde esta. No sé si pudieron igual ustedes revisarlo, uno a uno o no, todavía no. No, no, igual a mí no me mandaste la corrección. Pero vos lo resolviste en Moodle? Sí. Sí, está ahí la corrección. No, 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 dije, bueno, lo mejor, pero no lo encontré. No, 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 los que me mandaron la foto por el celu, les contesté con la foto en el celu. Los que mandaron la foto por el Moodle, les contesté por el Moodle. Ah, no, bien. Porque ahí se puede corregir la misma grillita. Ah, ahí me apareció. Ahí me apareció, bien. Ah, no te avisaba nada. No, no me avisaba. Ah, yo pensé que les mandaba un avistito. No, 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 yo cuando les aviso que ya lo he corregido, igual las notas las jugué todas en el Moodle. Pero lo que hice es pasarles la planilla por foto a los que me enviaron la foto porque lo corregí ahí mismo y lo mandé. Y los que estaban en el Moodle también se puede corregir ahí mismo, entonces les vuelvo a mandar la impresión de la foto. Así que siempre lo vas a encontrar ahí. Y es más ordenado hacerlo por Moodle porque les queda todo en el mismo lugar, entonces se les llega a perder en el celu, lo que sea, lo vuelven a bajar. Así que si ya se acostumbraron ahí, porque con los otros, o sea, con física y con química se van a manejar de la misma forma. Se los van a subir así como tarea. Entonces, si ustedes miran todas las planillas ahí, creo que va a ser lo más cómodo. Pero bueno, esto, yo pensé que les avisaba a ustedes cuando se los devolvía, pero bueno, se ve que no. Pero se vuelven a meter a la grisita y la van a tener corregida. Ahora sabemos. Con razón, yo por ahí puteo con los chicos de la escuela que también trabajamos en Moodle y digo, ni se metieron a dar la corrección, ¿entendés? Pero pensé que les llevaba un mensajito, como les aviso que está corregido. Ok, ok. Ahora ya saben. Bueno, seguimos entonces con la pregunta 22. ¿Se acuerdan que ustedes ya este, bueno, estábamos desfasados en la corrección, pero vamos a alcanzar a ver cada uno? Ya ustedes este fin de semana vendieron el 2. Así que bueno, retrocedemos un poquito cada vez que corregimos para alcanzar a ver absolutamente todas las preguntas. En la pregunta 22 hablaba de las aseveraciones sobre el núcleo celular y les preguntaba cuál no era correcta. La primera me hace la mención sobre las 2 membranas que recuerden, si bien no lo hice la opción, es la que se llamaba membrana interna nuclear o membrana nuclear interna y membrana nuclear externa. Que recuerden que como son membranas celulares siguen teniendo el mismo tamaño que cualquier membrana, de 7 a 9 nanómetros. O sea, que tienen un espacio entre medio, que es este espacio que les nombra ahí, que es el espacio perinuclear, que tiene un tamaño de 20 a 40 nanómetros y que ya está siendo mucho más grande que la membrana. O sea, que el espacio que hay entre medio de esas 2 es como más del doble del tamaño o del grosor de cada una de las membranas. Que esa opción está bien. La segunda me dice, el complejo del poro nuclear de la membrana está conformado por más de 100 proteínas distintas. Y esto, y que está relacionado con la siguiente opción, que es la que tenían que marcar como incorrecta, recuerden en el dibujito que ustedes tienen del poro nuclear que aparecen como 8 proteínas. Entonces, uno dice, no, son 8, no son más de 100. Pero en realidad no, la disposición es octogonal. O sea, se distribuyen de a 8. Pero en realidad si yo cuento la cantidad de proteínas, son más de 100. Entonces, son más de 100, pero en disposición octogonal y no hexagonal, como les dice acá. O sea, que lo que está mal es esto. La disposición hexagonal que sería octogonal. Y después les dice, las células pueden tener uno o más núcleos, sí, incluso también pueden no tener ninguno. Acuérdense que en esta parte de célula, y cuando les habla de núcleo, les nombra células anucleadas como los eritrocitos o glóbulos rojos. Algunas, como la mayoría de las células que pueden ser mononucleadas, que es una célula de intestino, una célula del estómago, una neurona, o sea, todas tienen un núcleo. Y hay algunas que pueden tener dos, sí, como el hepatocito o como algunos determinados tipos de células musculares. Acuérdense que las células, o sea, los miocitos del corazón, o sea, el músculo cardíaco, pueden tener uno o dos núcleos. Y después tenemos células multinucleadas, como puede ser un macrófago en el sistema inmunológico, puede ser una célula muscular esquelética, que tienen un montón de núcleos. Esos son, digamos, de las excepciones más comunes que salen en el cuadernillo. Bien, vamos a la pregunta 23. En la pregunta 23 me habla de la apoptosis que marque la opción correcta, pero me marca 3 opciones, y en realidad de cada una de esas tengo que ver si están bien o mal, y ver cuál de esas opciones se condice con la descripción de apoptosis. La primera misa es la muerte celular donde la célula se hincha y se explota. Recuerden que en la necrosis había una explosión de la célula, como estamos viendo acá, ¿sí? Se hinchaba, se explotaba, lesionaba a las vecinas. O sea que esa opción está mal porque lo que me está describiendo es de necrosis y no de apoptosis. Después misa es el proceso por el cual se eliminan membranas interdigitales en los embriones. Yo se los puse acá porque es una de las excepciones que tienen, ¿ven? Les dice, da forma a los órganos en desarrollo, como por ejemplo las membranas interdigitales, pero no es la única función que tiene la apoptosis. O sea que la apoptosis no es solo la muerte celular cuando la célula está vieja y programa su muerte, sino que hay procesos de desarrollo normal que requieren de esta muerte de las células y generación de otras nuevas, o para moldear órganos como en este caso. Ahora, la C me dice, es una consecuencia de la célula por el desuso de un órgano. Bueno, me hacen así con la cabeza, no como que está mal. ¿Por qué está mal eso? O sea, yo igual la dudé, porque dije, ¿por qué no? Bien, por eso quiero que hagamos la deducción. No me acuerdo por qué, no sé si el año pasado o este año, yo hice, dijiste como que no era por el desuso, sino era tipo por eso que era programado. Bien, ¿por quién es programado? Por la célula. O sea, está como programado genéticamente. Perfecto, justamente es la definición, la apoptosis dice muerte celular genéticamente programado. Eso quiere decir que los genes me condicionan cuando se muere y cuando no. No que yo de repente dejo usar un órgano y se muere porque le pintó, ¿entendés? Tiene vida propia y listo, y se auto elimina. Esto de eliminar un órgano por el desuso, apoya a la teoría Lamarckiana. Y evolutivamente nosotros ya vimos que aparezca o desaparezca una característica nueva, depende justamente de los genes que hayan tenido la capacidad de mutarse o no, y que la selección natural los condicione para que estén presentes o no. No de repente yo lo dejo usar y listo. O sea, hablar de la apoptosis a nivel celular es hablar de la misma teoría de la evolución de Darwin o de Lamarck, de entender por qué algo aparece o desaparece. Si yo podría condicionar la presencia o ausencia de un órgano por el uso nada más, entonces no solo a nivel celular, sino que yo debería apoyar la teoría Lamarckiana. ¿Sí? Entonces yo puedo no usar un órgano y no tiene nada que ver, sino que la célula programa por determinados procesos su muerte. Por ejemplo, en todos los embriones se pliegan y las membranas interdigitales se forman a través de la muerte celular porque ya está programado genéticamente. Después los genes en cada una de nuestras células pueden tener apoptosis distinta. O sea, no en todos los seres humanos el proceso de apoptosis condiciona la misma velocidad o la misma tasa de muerte celular, porque depende de los genes de cada uno. Pero nunca es el uso, algo externo que me va a modificar el gen. ¿Sí? Bien. Igual sí, era una para dudar y muchos se habían confundido en esa y habían marcado la otra opción. Por eso les digo. ¿No eran ustedes, no? La U levantó la mano, así que sí. O sea, que después repensó a ver cómo corregíamos esa. Pero sí, lo que pasa es que las hace tentar la pregunta y uno dice, si uno no la lee bien, bien, bien y detenidamente, se puede confundir. Bueno, la 24 me habla de los glioxisomas. Recuerden que los glioxisomas son tipos de peroxisomas. ¿Pero en dónde están? ¿En las plantas, o sea, en las semillas? Bien. En las plantas, pero en un determinado lugar de las plantas, que son justamente las semillas. ¿Por qué? Porque las plantas también tienen peroxisomas. Y de hecho, estos peroxisomas que están en las hojas, que están en el tallo, cumplen la misma función que cualquier peroxisoma. O sea, se encargan de metabolizar compuestos orgánicos nocivos y llevar a cabo el proceso de desintoxicación celular. Pero en el caso de las semillas, lo que hacen, y ahí viene su nombre, es participar del ciclo del glioxilato. El ciclo del glioxilato es un ciclo en el cual los ácidos grasos se transforman en azúcares. Y esos ácidos grasos que yo almaceno en las semillas me sirven como reserva energética. La semilla, recuerden, que es el lugar en el cual está el embrioncito de la planta, y hasta que no eclosione y saque sus primeras hojas no puede hacer fotosíntesis. Eso quiere decir que va a tener que vivir de esas reservas. Entonces, ¿qué hacen? Guardan grasa, que reserva más energía, metabolizan a través de los glioxilomas y obtienen azúcares, y de esos azúcares la semilla vive hasta que puede eclosionar, sacar su primer brote y empezar a hacer fotosíntesis. Entonces, tienen las mismas enzimas oxidativas y no hidrolíticas, como dice acá, las mismas enzimas que los peroxisomas, nada más que participan en un proceso distinto, porque incluso fíjense que una semilla no tiene compuestos orgánicos que degradar dentro de este proceso de desintoxicación. Si todavía ni nada, es como decir, ¿cómo desintóxico a un, no sé, a un embrión de humano? O sea, lo que produce más, primero no tiene producción de desechos de la misma forma, y lo que produce se lo lleva en realidad la madre. Bueno, acá igual, la semilla todavía vive de reserva, se garantiza el proceso de crecimiento, pero su metabolismo activo en el cual respira y libera todos estos desechos todavía no comienza. Va a comenzar cuando salgan las primeras hojitas hacia el exterior. Entonces, ¿son lisosomas, como dice acá, ¿son lisosomas presentes en las plantas? No, no son lisosomas, como dijimos recién, son peroxisomas, ¿sí? Dice, ¿son peroxisomas especiales? Sí, pero no presentes en las células animales, sino en las vegetales. Esta es la opción correcta que me habla justamente de un metabolismo específico de los triglicéridos, que se llama ciclo de glioxilato, y como dijimos recién, no tienen enzimas hidrolíticas, sino que serían enzimas oxidáticas. Bien, vamos al 25. En el 25 me habla del agua que se mueve a través de una membrana semipermeable. Yo les puse ahí abajo una imagen que, o sea, en resumen, en realidad que está también en la punta de clase, que les habla del movimiento siempre del agua para que no nos olvidemos nunca en el proceso de osmosis, siempre yo tengo que tener en cuenta que el agua viaja desde donde hay más concentración de agua hacia donde hay menos concentración de agua. O sea, mayor potencial hídrico o mayor concentración a donde hay menos. Pero si la referencia yo la tengo en base al potencial osmótico o concentración de soluto, entonces digo que el agua se mueve donde hay menos potencial osmótico o menos concentración de soluto hacia donde hay más. Lo que sería lo mismo desde una solución hipotónica a una hipertónica. Porque acuérdense que la palabra tónico hace referencia al potencial osmótico. Entonces, de todas estas opciones, la única que podía coincidir era la que me decía desde mayor potencial hídrico a menor. Porque el otro me hablaba del potencial osmótico al revés, el otro me decía hipertónica y debería ser hipotónica, y el otro también de la concentración. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Vamos a la 26. En la 26 me habla de uno de los componentes que se copian al transcripto primario, que son estos intrones. Y me dice, un intron es un fragmento del gen K. Porque yo voy a copiar de un gen una determinada información genética del ADN hacia un transcripto primario. Pero en realidad ese transcripto primario, además de agregarse la cola poli A y el K, yo sufrí un proceso de corte y empalme para que después en el ARN maduro estén solo presentes los exones y no los intrones. ¿Sí? Entonces, se transcribe, sí, se transcribe, como lo vemos acá, pero no se traduce. Porque la traducción ocurre después de este procesamiento del ARN mensajero. ¿Sí? La, entonces, me quedó congelada. Entonces, no sé si... Sí, sí. Ahí está, ahí está. Ahora te vi moverse. Me habéis quedado como en pausa. Bueno, la 27 y que está relacionada con otras 2 preguntas que vienen a continuación, de hecho, en el mismo caso nada más que les cambia la célula, les habla de la regulación osmótica. Y acá les presenta el caso en el cual les muestro una célula y les dice qué sucedería cuando yo la sumerjo en agua destilada. ¿Qué características tiene el agua destilada? Que es hipotónica. O sea, no tiene soluto. Bien, no tiene o tiene muy poquita cantidad. ¿Sí? En relación a la célula, o sea, la concentración de iones es mucho menor. Entonces, si yo tengo una célula, la que sea, por ejemplo, acá tenemos un glóbulo rojo, pero la célula que sea en agua destilada, que es un medio hipotónico, yo tengo que saber que si el medio es hipotónico y por ende la célula es hipertónica con respecto al medio, como hay muchas sales en esta célula y poquitas en el medio, el agua va a tender a entrar en mayor cantidad. No es que no va a salir. Ven que hay flechitas que sale también. El agua siempre entra y sale y hace el movimiento que se le canta, porque justamente por eso es una célula que viaja libremente a través de una membrana. Pero el agua que sale es compensada por la que entra, pero va a entrar más del agua que sale justamente porque va a tender a diluir a este contenido de sales que hay adentro del glóbulo rojo. ¿Sí? O sea que, de acuerdo a las opciones que tenían acá, la única posible era que la célula gana agua, porque no disminuye el volumen, sino que lo aumenta, y después el líquido intracelular se concentra. O sea, no, se diluye, porque está concentrado. Entonces, gracias al ingreso del agua, obviamente se va a diluir. Bien, vamos a la 28. En la 28 les dice la fuente inmediata de energía que conduce a la síntesis de ATP por acción del ATP sintetasa durante la fosforilación oxidativa, ¿cuál es? Nos encontramos con la primera opción que dice la oxidación de la glucosa y otros compuestos orgánicos. Sí, de repente sí es la fuente de energía. O sea, yo digo, ¿de dónde sacó la energía para la oxidación? Y obviamente de compuestos orgánicos. Y dentro de ellos la glucosa. Ahora, cuando a mí me dice, ¿de dónde sale la fuente inmediata de energía? Bueno, la voy a leer y me voy a quedar en pausa, y por eso está primera, porque siempre, vieron que a la facu le gusta ser tan tramposa. Yo veo esto y digo, en realidad, sí, puede ser una opción válida, pero no sé si es la fuente más inmediata. Si yo les comparo la oxidación de la glucosa y la oxidación, por ejemplo, de un compuesto orgánico complejo, no sé, como el almidón, y sí, obviamente que la glucosa va a ser más inmediata que el almidón, porque el almidón son un montón de glucosas y primero tengo que degradar el almidón en sí y después degradar la glucosa. Ahora, me fijo en las otras opciones a ver si hay una fuente más inmediata. La B me dice, ¿el flujo de electrones a favor de la cadena de transporte electrónico? ¿Para qué? Está entrando la Yuli. Hola, Yuli. No, ¿no se sumó? ¿O sí? Ah, sí, sí, ahí está, ahí está. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Sí, todo bien. Sí, está como soñito. Bueno, estamos en la 28, Yuli. Así tomás de cuenta. Bueno, gracias. Bueno, la venta se decía el flujo de electrones a favor de la cadena de transporte electrónico. O sea, el flujo de electrones es el que crea la fuerza protomotriz, ¿sí? Pero en realidad, después de esa fuerza protomotriz es la que va después a activar a la ATP sin tasa. Entonces, si yo digo el flujo de electrones a favor de la cadena de transporte electrónico, estoy yendo como en contra de lo que dice, porque el flujo de electrones crea un movimiento en contra de la cadena de transporte para después pasar a favor y activar a la ATP sin tasa. Después la C me dice la afinidad del oxígeno por los electrones. Ahí la carita que les puse es tipo, ¿vieron esa opción que siempre es un bolazo? O sea, que no sabemos por qué está o que está rellenando, porque la afinidad del oxígeno por los electrones no es lo que condiciona que sea la fuente inmediata de energía. Recuerden que el oxígeno es el que después recolecta los electrones, que ya no tienen energía y, bueno, no le queda otra que para no quedarse cargado tiene que agarrar también los protones para formar el agua, ¿sí? Pero no es la fuente inmediata de energía, de hecho se queda con los electrones que menos energía tienen. O sea, que la opción que más atina a esta pregunta que me habla de la fuente justamente inmediata de energía es la D, que dice el gradiente de concentración de protones a través de la membrana interna de la mitopondria. Porque ese gradiente de los protones es el que después va a activar a la ATP sin tasa. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Vamos entonces a la siguiente, como les decía recién en la pregunta anterior, o sea, en la 27, tienen un caso igual porque de hecho me presenta otro tipo de célula, en este caso un glóbulo blanco, pero también inmerso en agua destilada, ¿sí? Ahora, lo que me está preguntando es cómo es esta célula con respecto al agua, ¿sí? O al medio que yo le estoy metiendo. Recuerden que siempre que yo tengo una célula con respecto a su medio o dos compartimientos de forma comparativa a uno del otro, siempre el término hipotónico o hipertónico hace una comparación justamente. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo decir hipertónica o hipotónico de la nada, o sea, colgado de la nada. No, siempre es un término comparativo. Eso quiere decir que si yo hablo de que el agua destilada, por ejemplo, es un medio hipotónico para la célula, quiere decir que la célula es hipertónica con respecto al medio. O sea, siempre va opuesto. Entonces, justamente en este caso, si el agua destilada tiene pocos iones y es un medio hipotónico con respecto al lóbulo blanco, entonces el lóbulo blanco obviamente va a ser una célula hipertónica con respecto a este medio particular que es el agua destilada, ¿sí? Que eso es lo que decía la opción. Bien, en la 30 me dice que la fagocitosis es un proceso por el cual las sustancias ingresan al cuerpo sin trasponer la membrana plasmática. ¿Qué significa trasponer? Y sin atravesarla, o sea, sin como... Claro, o sea, si digo sin trasponer significa sin traspasar la membrana, sin atravesarla, sin ir entre medio de esos fosfolipíos o ir de un lado a otro. Entonces, la fagocitosis, al igual que la apinocitosis o a la vez que cualquier proceso de exocitosis también, son procesos o fenómenos de membrana que no trasponen la membrana, no la traspasan, ¿sí? Si yo hablo de la difusión simple, la difusión simple traspone la membrana, ¿sí? Porque la sustancia está colándose entre medio de los fosfolipíos. En la fagocitosis, pinocitosis o en la citosis mea por receptor o en una secreción celular, lo que sea, en los mecanismos en los cuales hay un fenómeno de membrana, no se traspone. Entonces, la opción me dice, la fagocitosis es un mecanismo que pasa sin trasponer la membrana. Sí, sin trasponerlo. O sea, sin traspasar. ¿Está bien? Esa también suele ser una pregunta bastante confusa o lo suele confundir bastante cuando uno se pone a pensar en este traspaso y dice, bueno, sí, pero al fin y al cabo está pasando otra vez en la membrana, ¿sí? Pero no la está, no está colándose entre medio de los fosfolipíos. Bien, en la pregunta 31 les habla de algunos de los factores que tienen que ver con la regulación del ciclo celular. Yo ahí les pegué el pedacito en la página 6 del cuadernillo de ciclo celular que les nombra puntualmente estos efectos. Es la presencia de las células contiguas, la temperatura, el pH, podría haber dicho también la cantidad de nutrientes, la disposición que es eso de algunos factores físicos como los rayos UV, un contaminante químico, o sea, puede haber muchos componentes que afectan el ciclo celular. Al fin y al cabo todos desembocan en la regulación del mismo que quién se encarga de la regulación del ciclo celular. ¿Qué componente químico? La enzima. Encima, sí. ¿Cuáles? Deicas, ciclinas. Perfecto, perfecto. El acoplamiento de sedca ciclina, o sea, ¿quién controla el ciclo? Y siempre el acoplamiento de sedca ciclina. Ahora, estas sedca ciclina pueden estar influenciadas por distintos motivos, ¿sí? Se pueden activar o desactivar mediante distintos mecanismos de los cuales, Kurti les nombra estos tres, sepan que no son los únicos, pero que sí son importantes, ¿sí? Entonces, yo puedo tener un equilibrio en la célula entre muchos componentes. Por ejemplo, me puede faltar células porque se mueren las células vecinas y esto estimular el proceso de regulación, o sea, de síntesis de nuevas células a través de la replicación de las mismas. Por ejemplo, esto de las células contiguas en algunos tejidos es más importante que en otros. Los hepatocitos, por ejemplo, las células del hígado, generalmente no se dividen y tienen retenido su ciclo celular gracias a la presencia de células contiguas. Ahora, cuando hay un daño hepático y se lesionan gran cantidad de células, empiezan a haber como agujeritos entre medio de ellos y como es un tejido macizo, el hígado, entre medio de los hepatocitos, la falta o la ausencia de células contiguas estimula el acoplamiento de las secas y clinas para que se dividan. Entonces, el hígado tiene una reposición del órgano en base a las células contiguas. Entonces, es más marcado por ahí que en otros tejidos, en los cuales, en otros tejidos es más importante otros factores. Las neuronas, por ejemplo, pueden tener células contiguas o no, pero igual tienen inhibido su cédica ciclina por otros mecanismos. Y no importa, si hay pocas o muchas neuronas alrededor, pero inhibieron su etapa de crecimiento mediante otro mecanismo. Entonces, pueden ser algunos de los mecanismos que lo regulan, pero sí recuerden estos tres porque son los que les nombra este capítulo de Curtis. Bien, nos vamos a la 32. En la 32 me dice cuál es la vía metabólica común a la fermentación, que vemos acá, y a la respiración celular que vemos acá. O sea, el mecanismo con oxígeno y sin oxígeno. Si yo me anticipo a este evento, obviamente, lo único que veo en común entre ambas es la glucólisis. Si me hubiera puesto la opción de gradación metabólica, ¿estaría bien o no? Sí. Perfecto. La degradación metabólica, recuerden que es la glucólisis de cualquier compuesto, ¿sí? Cuando digo degradación metabólica, es la degradación del compuesto en el citoplasma celular. Pero yo puedo partir, qué sé yo, de una proteína o de un ácido nucleico o de un lípido o de un azúcar más complejo. Cuando parto de la glucosa, que es el azúcar más común, a ese proceso le llamo glucólisis. Si no, cualquier proceso de degradación metabólica sería el proceso que se cumple acá y que es aneróbico. No necesita, en realidad, de oxígeno para llevarse a cabo. Pero tampoco se impide la presencia de oxígeno. Entonces, las otras opciones, por ejemplo, el ciclo del ácido cítrico, que está acá, la cadena de transporte de electrones, o la síntesis de acetil-CoA a partir de piruato, son las 3 etapas que ocurren dentro de la respiración celular, pero que no están en común con la fermentación. Por eso, obviamente, la única opción era la C. Bueno, vamos a la 33. En la 33 me dice, la función del ADN es mantener, a través del código genético, la información necesaria para crear un ser vivo idéntico, aquel del que proviene. Dentro de sus funciones biológicas, el material genético debe cumplir al menos 4 requisitos. Esto, si se acuerdan, yo les puse acá en el apunte de clase, existían 4 funciones básicas del ADN en las cuales nos vamos a basar para analizar estas opciones que me daba la pregunta. Y si bien el ADN es el que lleva justamente toda la información genética del organismo, tiene la capacidad de copiarse a sí mismo, y la verdad es que tiene que ser químicamente estable, porque si no, no se va a copiar a sí mismo, y además no va a copiar, no va a permitir esta copia idéntica que mantenga la información generación tras generación. O sea, tiene una cuarta función, que es fundamental, porque si no, no existiría la evolución. Y es que tiene la capacidad de mutar o cambiar. O sea que, se copia lo más exactamente posible y siempre genera una copia idéntica, pero, por ahí se equivoca. ¿Quién se equivoca? ¿Para qué ocurra esto? La polimerosa. La ADN polimerosa 3. La enzima que copia la ADN comete errores, y estos errores forman de que algunos son corregidos, otros dejamos así sin corregirlos, y esto me ayuda a que justamente el material genético, estos errores de copia, sean transferidos, y no jamás transferidos, sean transferidos a la siguiente generación para que aparezcan pequeñas modificaciones que pueden llevar a la evolución de la especie. Si no, no hubiéramos salido de aquella bacteria primitiva que existía en la Tierra primitiva y no existiríamos nosotros ni ninguna otra especie, ¿sí? Porque no se hubieran podido, a través de estos errores o mutaciones, aparecen características nuevas y obviamente después las condiciones del planeta, las condiciones externas en realidad del ser vivo, llevan a que esta característica o se profundice o desaparezca. Pero tiene que tener la capacidad de mutar. Así que obviamente la que estaba mal ahí era la A. Bueno, 34. Esto me habla de el mecanismo de disminución del número de divisiones, ¿sí? O sea, a través de la división sucesiva de las células, lleva un momento en donde se disminuye el número de divisiones y a esto le llamamos senesencia o envejecimiento celular. Pero esto se debe a un factor determinado, ¿cuál es? ¿Qué es lo que me lleva a este mecanismo de senesencia o envejecimiento? Los telómeros. Bueno, ¿qué? Es importante. Y las sucesivas. Claro, se va a cortar. ¿Y por qué pasa esto? Porque la telomerasa no es activa. Porque si no se, si se copiaría, se perdería información, si se sigue cortando, se perdería información genética. Bueno, perfecto. ¿Pero por qué pasa esto? Porque la ADN polimerasa 13. Se va a duplicar el ADN, la última porción queda sin aparear, entonces si no hay telomerasa, esa porción final se pierde. Perfecto. O sea, que la conclusión de todo esto es que la ADN polimerasa 13 es una vaga, no termina de hacer su trabajo. Si no tendríamos vida eterna nosotros y todos, porque nuestro cromosoma se dividiría infinidad de veces y no perderíamos esta capacidad. Por eso, chicos, recuerden que estas enzimas, en realidad, que están reponiendo telómeros, que son la telomerasa, son foco de investigación en muchas, en muchos laboratorios y que tienen que ver con esto de la vida infinita o de prolongar la vida en realidad. Porque las células eucariotas tienen un cromosoma lineal que se va cortando cada vez más por la ADN polimerasa 3, pero esto no existe en las células procariotas. Recuerden que las células procariotas, como tienen un ADN circular, no tienen telómeros, la polimerasa siempre copia absolutamente todo y no hay envejecimiento celular en las bacterias. Lo que pasa es que recuerden que en una bacteria, una mutación que por ahí se expresa rápidamente, no como en los organismos diploides, por ahí esa mutación es una característica letal y chau, la eliminó, la exterminó y no deja descendencia. Pero si no fuera por eso, su replicación es infinita. Solo en las células eucariotas, que tienen un cromosoma lineal, sus extremos no son copiados hasta el final porque la ADN polimerasa 3 es una vaga. Es una enzima que no termina de hacer su trabajo, que comete errores, que encima es recaprichosa, va solo en una dirección. O sea, todas estas cuestiones muy particulares de la ADN polimerasa 3 le dan las características específicas a la replicación del ADN. Entonces, como no corto el último pedacito, que es a lo que llamo telómero, el telómero tiene que tener una secuencia no codificante, porque si ya sé que la polimerasa 3 no termina de hacer su último trabajo y yo tendría ahí segmentos codificantes del ADN, iría perdiendo genes división tras división. Por eso, obviamente, la AD está mal. Me hice perdida progresiva de segmentos codificantes. Y no, si perdería segmentos codificantes, entonces las células ya empezarían a fallar desde la primer división. Lo que se pierde es un extremo del cromosoma, que es lo que llamo telómero, y que ese telómero, ¿sí? Al acortarse, se puede ir acortando, 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 a lo largo más o menos de 50 veces. Entonces, es lo que lleva, digamos, la ADN polimerasa 3 en el acortamiento de los telómeros a llegar a una secuencia que ya es codificante para el ADN, y que si no lo puedo reponer, la célula se manda apoptosis o muerte celular. Salvo que existe esta enzima que estaban nombrando, que es la telomerasa. ¿Qué hace la telomerasa? Coloca segmentos complementarios para que justamente, aunque el ADN polimerasa 3 siga siendo una vaga y no vaya a sintetizar ese segmento, la telomerasa reemplaza el segmento que le falta. Normalmente, recuerden que las células germinal, algunas células sanguíneas, las células del sinsitio trofoblasto, son células que siempre tienen telomerasa porque lo necesitan de forma fisiológica. De forma patológica, la célula cancerosa, y muchas de ellas, tienen telomerasa, ¿sí? Como dice acá, cerca del 90% de las células cancerosas tienen telomerasa, pero es producto de una mutación. O sea, es una célula que normalmente no tendría telomerasa, y la tiene justamente para evitar, o sea, digamos, el corte de divisiones celulares y que se pueda seguir dividiendo eternamente. ¿Se acuerdan, ya que estamos en esto, cómo funcionaba la telomerasa? Esto también por ahí los confunde. ¿Cómo era esta enzima? ¿No era que ponía una cadena complementaria de ARN y después actuaba la polimerasa, lo copiaba, se salía? Algo así era, pero... A ver, sí, sí, algo así, vamos bien, vamos. Bueno, que la polimerasa, la complementaria, después actuaba la otra como molde y se copiaba la parte de abajo. Bien, o sea, fíjense que en realidad, esa secuencia, o sea, la telomerasa tiene una secuencia y sintetiza una secuencia en el extremo, que es complementaria de ella misma, pero que forma una cadenita que en realidad queda desapareada en el extremo. Que después en realidad termina copiando la ADN polimerasa 3. ¿Cómo que la ADN polimerasa 3 no tiene la capacidad de llegar hasta el final? Pero si la telomerasa dio un segmentito más, entonces la polimerasa 3 puede pegarse y extender ese segmento que obviamente en primera instancia sintetizó la telomerasa, ¿sí? Sí, claro. La secuencia era T, T, A, no, T, 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 A y no sé qué cosa. E, G. Ah, bien. Bien, sí, esa es la secuencia que se repite cuántas veces. 5.000 o algo así. 120, ¿no? 2.500. Bueno, ahí estamos más cerca. De 2.000 a 2.500. Es una secuencia, ojo, en el ser humano la que está nombrando a vos. T, 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 A, G, G, es una secuencia de telómeros en el ser humano, no quiere decir que en todo sea la misma, ¿sí? O sea que este telómero también es específico de especie. Y las secuencias repetidas suelen ser secuencias no codificantes. Claro. Entonces, al ser secuencias no codificantes, o sea, se pueden repetir infinidad de veces, pero en realidad no codifican. Y en realidad no codifican porque tienen marcaciones que impiden que justamente se copie. Porque recuerden, si uno se fija esa secuencia en el código genético, dice, no, pará, sí, se está copiando. O sea, salvo algunos que coincidan con los codones de finalización, otros sí son codificantes. Pero si ustedes se fijan, la secuencia 1 a lo largo de la cadena y repetido el otro, se van a dar cuenta que en realidad no voy a poder codificar absolutamente nada. ¿Cuáles eran los codones de terminación? A, U, P, U, G, I, U, A. Bien. Si se fijan el complementario de eso, en la cadena de ADN, van a ver que uno de estos están estos codones de terminación. Entonces, uno me puede codificar un aminoácido, el otro uno de terminación, un aminoácido, uno de terminación, entonces termina siendo no codificante, ¿sí? Esto es lo que hacen las secuencias no codificantes, o están marcadas de determinada manera, que no puedo sintetizar una cadena de ADN mensajerológica. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, vamos al siguiente. En el siguiente era un problemita genético, donde me decía que Marta, ¿sí? Acá pusimos a Marta, es del grupo sanguíneo B, no me estáis dando otro dato, entonces pongo B y una rayita que significa, no sé si es homocibota o heterocibota, factor RH positivo también, pongo la D de la proteína D, del factor RH, y después me dice, sus hijos Martín y Laura son, O positivo, sé que el O o cero es homocibota recesivo, y el positivo otra vez, no sé cuál es el otro alelo, y Laura dice que es AB negativo. El AB negativo tiene la posibilidad de que el fenotipo me revela el genotipo, porque AB, como existe un fenómeno de codominancia, me está dando el nombre fenotípico, y yo sé que el genotipo también es AB. Y el ARH negativo también, sé que es un homocibota recesivo, entonces también lo puedo colocar. Claro. Y luego me dice que el padre biológico de sus hijos es A, otra vez no sé, la otra letrita, digamos, y es positivo, otra vez coloco positivo. Bien, ahora, si bien esto es lo que ustedes pueden colocar en ese problema, y es lo que yo puedo ver de los datos, si recuerden que yo sí puedo tener en cuenta la resolución del problema en base justamente, digamos, a los datos que me da. Yo puedo deducir los otros datos en base a este dato primordial que me dio. Si yo tengo que Laura es homocibota recesivo, esto quiere decir que por más de que yo acá me haya nombrado a los dos padres como positivo, ARH positivo, yo sé que esta D la heredaron, obviamente, cada una de cada uno de los padres. ¿Sí? Porque si no, no podría haber un hijo que sea recesivo. Y con esto pasa lo mismo. No tengo forma de tener un hijo que sea O, digo, cero, y que ambos padres no le hayan brindado un alelo. O sea que si yo quisiera, no quiere decir que lo tengan que hacer en el problema. Es re difícil escribir con este cursor. Salen todas las letras como si tuviera Parkinson. Pero bueno, se entiende que es un cero o no. ¿Por qué hago esto? En realidad para deducir datos, por si me hace preguntas, pero lógicamente yo no puedo en primera instancia colocar un dato si en realidad no lo puedo deducir de los datos del problema. Por eso hice la distinción en los colores entre poner el rojo y el azul. Ahora, vamos a la primera opción. Dice, la hija, la hija es esta, pudo haber sufrido anemia hemolítica del recién nacido, ya que la madre le pasó anticuerpos anti-RH. ¿Qué me dicen de esta opción? No, porque los dos son positivos. O sea, Marta es positivo y Laura también es positivo. Ah, no, es negativa. Es negativa. Es negativa. La hija es negativa y ella es positiva, ¿o no? ¿Cuándo qué, perdón, Anto? Para la anemia no era al revés, que la madre era negativa y la hija sería positiva. Exactamente, exactamente. O sea, justamente el problema para generar esta anemia hemolítica es cuando yo, o sea, como madre soy negativa, sensibilizo, creo muchos anticuerpos en un primer embarazo, primer contacto con el factor RH positivo y se lo paso al segundo hijo. Si no, en este caso, si Laura, que es el bebé, es RH negativo, quizás la mamá le pasa algunos glóbulos rojos positivos y Laura genera algunos anticuerpos, mata esos glóbulos rojos, pero sigue sobreviviendo y chau. O sea, de los poquitos glóbulos rojos que hay, cuando Laura llegue a ser adulta, prácticamente la sensibilización no va a existir por la cantidad de sangre que hay. El problema es cuando la madre es negativa, está expuesta a una cantidad de factor RH positivo y saca y secreta un montón de anticuerpos. Así que está mal porque está al revés justamente esta opción. Después me dice Martín, Martín, podría donar sangre a su padre sin que se produzca aglutinación de glóbulos rojos. Fíjense, Martín puede donar al padre porque eso, y el O, recuerden que es donante universal, o sea que también le puede donar un A. Y además es positivo. Todos los organismos que son factores RH positivos pueden donar a otros positivos, como están viendo acá. O sea que esa opción está correcta. Puede donarle porque tiene el grupo que es donante universal y el padre es positivo, así que podría donarle también y por eso esta es la opción correcta. La C me dice Marta, posee, Marta, posee alelos homocidotas para el grupo A, B y RH. No, como acabamos de deducir, y ahí justamente tendrían que rellenar con estos datos que vimos, si sería homocidota para ambos no podría tener ni a Martín, que es cero, ni tampoco a Laura, que es RH negativo. Así que está mal porque es heterocidota para ambos. Y después me dice Laura, Laura, ¿Tiene anticuerpos anti-A y anti-B en la membrana de los glóbulos rojos? Primero, en la membrana de los glóbulos rojos hay antígenos y no anticuerpos. Laura es del grupo A y B, quiere decir que sus glóbulos rojos tienen antígeno A y antígeno B. Entonces, ¿en el suero, o sea en el plasma que rodea esos glóbulos rojos, qué anticuerpos hay? Ninguno. Ninguno. ¿Sí? Si tengo antígenos A y antígenos B, los anticuerpos que hay son ninguno, porque si no mataría sus propios glóbulos rojos, ¿sí? Entonces esta opción está toda mal. No tengo anti-A y anti-B, y menos en la membrana del glóbulo rojo porque los anticuerpos igual están en el plasma y no en la membrana. Claro. Bien, vamos entonces al 36. En el punto 36 me dice, en el ciclo de Krebs se caracteriza por todo lo siguiente, excepto. La ADC es la vía metabólica final común de todos los tipos de combustibles. Recuerden que si bien, esto lo habíamos visto en una de las imágenes anteriores, por eso no se los puse de nuevo, pero si veíamos la imagen que tienen al final del cuadernillo, donde sale una proteína, un lípido, un glúcido, que todos desembocan en las vías de degradación metabólica, todos terminan en última instancia conjugándose en el ciclo de Krebs. Es el último momento en el cual cualquier compuesto que yo encuentre, cualquier compuesto orgánico, lo puedo encontrar ahí. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo acá ácido, no sé, isocítrico, no sé si ese ácido isocítrico originalmente viene de un azúcar, de una proteína, de un litio, no tengo idea. Eso quiere decir esta primera opción. Es una vía de confluencia, pero yo no sé de dónde viene, pero de algún compuesto orgánico vino y es el punto último de encuerzo. La B me dice, origina dióxido de carbono y protones. Fíjense, esto que tenemos celestito acá, es justamente que origina protones. Sé que en la vuelta del ciclo de Krebs, tengo origen de estas coenzimas nadifad, que son las que después van a entrar en la cadena de transporte de electrones, pero cuando se va metabolizando un compuesto a otro, también hay liberación de protones. Y como ya sabemos, también este compuesto acetil-CoA, que es un compuesto que en realidad tiene 2 carbonos, estos 2 carbonos también terminan liberándose al exterior como dióxido de carbono. Así que está bien. La vuelta origina protones y origina dióxido de carbono. También origina NAD, también origina FAD, también origina ATP, pero la opción no me excluye las otras opciones. Ahora, la semencia se inicia con la combinación del ácido pirúvico con el ácido oxalacético. Y yo sé que el ácido pirúvico se le acopla, en la oxidación del ácido pirúvico, la enzima que después se regenera, el acetil-CoA, y origina justamente el acetil-CoA. Es la acetil-CoA la que se une con este ácido, que es el oxalacético, y me da origen al ácido cítrico. Pero no es el ácido pirúvico el que se une al ácido oxalacético. O sea, que lo que está mal en esta opción es que en donde dice ácido pirúvico, debería decir acetil-CoA. Y la DMIC no actúa durante la glucólisis. El ciclo de Krebs, en realidad, es un evento que ocurre dentro de la mitocondria. Entonces, no ocurre durante la glucólisis. La glucólisis es una etapa de degradación metabólica que está fuera, ¿sí?, de la mitocondria. Es confusa esta opción, porque si yo digo durante y hablo no de espacio, sino de tiempo, me dicen, bueno, pero si tengo combustible disponible, puede estar ocurriendo el ciclo de Krebs y puede estar ocurriendo la glucólisis también. Y sí, es verdad. Pero cuando yo la leo bien, en realidad, ¿por qué me dice durante la glucólisis? Y porque en realidad el compuesto que yo necesito es producto previo de la glucólisis. La verdad es que si yo tengo esta opción solita y no tendría este terrible error, me quedaría con signos de pregunta viendo, es una cuestión de tiempo o espacio. ¿O no? ¿No les pasó? Sí. Yo me lo he dicho en la D. Bien, bien, sí. Porque en realidad si yo tomo el tiempo, me va a confundir. Y esto es esto, si yo tomo el tiempo, está mal la opción. Si estoy hablando de espacio, está bien. Y digo, ¿de qué forma de las dos la tomo? Y, no, no sé cómo tomarlo, pero cuando digo el excepto, ¿qué hago cuando me dice la facultad que busque lo incorrecto? Busco lo más incorrecto, ¿sí? Y esto es imperdonable el error. O sea, no hay ácido pirúvico que entre al ciclo de Krebs. Porque, de hecho, para entrar al ciclo de Krebs y ya dentro de la mitocondria, sí o sí tengo que hacer el paso previo de la oxidación, ¿sí? Pero si no, es confusa. Es confusa porque hace una separación de espacio, pero no de tiempo. Acá. Vamos entonces a la 37. La 37 me dice, la cruza de prueba se utiliza cuando. Yo acá les puse una imagen que tienen en la punta de clase donde les mencionaba justamente esta cruza de prueba en el cual yo tengo un individuo que es homocidota recesivo, conozco su fenotipo y, por ende, su genotipo también, ¿sí? Porque es justamente recesivo. Pero cuando yo tengo un organismo que fenotípicamente es dominante, no sé si es homocidota dominante o si es heterocidota. Entonces, lo que hago es someterlo a este individuo sujeto a problema, a la cruza con un individuo homocidota recesivo, en el cual, al cruzarlo, yo voy a obtener, en un caso en el cual el individuo es homocidota dominante, el 100% de la progenie con el fenotipo dominante. En cambio, cuando lo cruzo con un individuo que acá sería heterocidota, podría obtener el 50% de la descendencia con fenotipo dominante y el 50% recesivo. Entonces, cuando yo no conozco el genotipo de este individuo que tiene fenotipo dominante, lo someto a esto y hago varias cruzas para poder deducir que me encuentro. En la práctica, si bien yo acá en la teoría tengo que el 100% me da esta cruza y acá el 50% y 50%, en la práctica, yo, bueno, si estoy probando estas 2 semillitas como tiene acá, cuando yo hago una retrocruza, en este caso, que me dice el 100% amarillo, voy a tener que hacer un montón de cruzas y me va a seguir apareciendo amarillo, 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 amarillo. Hay un límite y sí, más o menos se genera a nivel del laboratorio o a nivel de los márgenes que uno toma para determinada, o sea, para la herencia de determinado rasgo, digo, bueno, ¿cuántas cruzas hago para comprobarlo? Porque al fin y al cabo nunca puedo saber cuál es ese 100%. Pero, en este caso, al haber un 50 y un 50, supongamos que yo hago una cruza y me sale una semillita amarilla y a la segunda cruza que hago me sale una verde. Listo, chau. Ya con dos cruzas pude comprobar que la verde no podría haber aparecido si era una heterocidota. Es más, hago una cruza entre estos dos y me sale verde y no hace falta ni que haga la segunda. Porque ya sé que apareció una verde y que no puede aparecer una verde si el individuo no era heterocidota. Entonces, ojo a esto entre la teoría y la práctica porque también me pueden hacer una pregunta de retrocruza a través de un experimento práctico y no de uno teórico porque este cuadro que yo estoy dibujando acá es teórico. En la práctica yo tengo que ver que aparezca uno solo en la cruza que tenga el fenotipo del recesivo y listo. Y ya sé que el individuo era heterocidota y no homocidota o mismo. ¿Estamos bien? Bien. Bueno, vamos a la 38. En la 38 me decía que marcara lo incorrecto en base al código genético. Bueno, todas las opciones en realidad me hablaban del código genético. Recuerden que este cuadrito que tenemos acá es lo que conocemos como código genético que era una secuencia entre las bases nitrogenadas del ARN mensajero que formaba lo que conocemos como codón y que después de pasar por el ARN de transferencia llegaba a un determinado aminoácido que también era transportado por ese ARN de transferencia. Entonces, lo que yo expresaba en el código genético era la secuencia posible o el triplete de bases nitrogenadas del ARN mensajero y el aminoácido que terminaba trayendo el ARN de transferencia. Recuerden que este código genético tenía dos características, bueno, tres en realidad importantes. Una de ellas y que de ahí se desatan en realidad dos, dice que cada aminoácido puede ser codificado por más de un codón. Cuando un aminoácido es codificado por más de un codón es lo que nosotros llamamos código genético degenerado o redundante. Quiere decir hay codones sinónimos. Hay más de un codón que me da el mismo. Esto lo podemos ver en la imagen que estábamos viendo recién y cuando vemos que UU da fenilalanina y UUC también me da fenilalanina quiere decir que estos dos son codones sinónimos. No es el mismo ARN de transferencia el que lleva esto sino que tiene un anticodón distinto pero se les llama sinónimos porque de muchos tipos distintos de codones tengo un solo aminoácido. Y esto es importante porque me da la posibilidad de que se cometan pequeños errores pero que igual la proteína sigue haciendo lo mismo. Pero si bien el código genético era degenerado para cada codón solo hay un aminoácido y esto significa que no es ambiguo. Entonces tengo 64 codones de los cuales 3 eran determinación pero 61 me codificaban 20 aminoácidos. Ahora no tengo un aminoácido que es codificado ¿sí? O sea un codón en realidad que me da más de un aminoácido o sea que genera réplica. Entonces es degenerado pero no es ambiguo. Y otra característica importante del código genético es que era universal. y esto de virtualmente para todos los seres vivos es porque siempre encontramos en biología excepciones. Y hay excepciones para esta universalidad del código ya que hay casos en los cuales un codón de terminación codifica un aminoácido y no la finalización que esto no solo aparece en las mitocondrias de varias especies o sea el ADN mitocondrial que por ahí no tiene los mismos codones de terminación sino algunos organismos como ocurre en los micoplasmos o en el paramesum que son las excepciones que les nombra curtis y además de esto un codón que codifica un determinado aminoácido puede ser un aminoácido distinto del original que también ocurre en las mitocondrias al igual que esto las mitocondrias son excepciones para las dos para las dos excepciones de este código genético universal y en algunos tipos de levaduras o sea hongos también. Entonces ¿hay excepciones? Sí, siempre hay excepciones siempre pero decimos que virtualmente es universal entonces nos volvemos a las opciones y dice ¿el código genético es degenerado? Sí, vimos recién que sí ¿en algunas circunstancias el ARN puede ser copiado o transcripto en ADN? Sí, esto no lo estudia el código genético pero después se dieron cuenta que existió una enzima que era la transcriptase inversa que hacía lo contrario que iba de ARN a ADN y no de ADN a ARN entonces la presencia de esta enzima puede hacer que en algunas circunstancias existe este paso opuesto. La C me dice ¿la especificidad de una proteína no está relacionada con el orden de secuencia de su homenovación? Primero que esto estaba en la primera pregunta que vimos ¿se acuerdan? La pregunta número 1 del integrador. Vieron que muchas veces al mismo examen me sopla las respuestas. Pero además de eso justamente la idea de este código genético es la secuencia exacta del ADN me codifica exactamente un ARN mensajero y me da una secuencia puntual de estos aminoácidos. O sea que obviamente que la proteína depende de esta secuencia para lograr su especificidad. Así que obviamente esta opción es la incorrecta. Y después me dice el código genético es universal y no la tomo como incorrecta porque justamente Hurtis la define así. O sea, virtualmente es universal el código genético. Existen estas excepciones pero le sigue llamando universal. Así que igual la tengo que considerar como universal. ¿Está bien? Sí. Bien. Bueno, vamos a la penúltima. Me dice una célula humana a punto de comenzar la meiosis 1 cuánto contiene, cuánto material genético contiene. Acá tenían una imagen en el cuadernillo que les representaba una célula 2N igual a 6 pero nos sirve como homología para poder entender esto que me habla en una célula humana como yo lo voy a encontrar. Una célula humana ¿cuántos cromosomas tiene? 46. Bien, 46. Si entro a meiosis 1 quiere decir que previamente pasó por G2 y pasó por la fase S. O sea que ¿cómo están esos 46 cromosomas? Con dos. ¿Cómo? Con dos cromatinas. Bien. O sea que cada cromosoma y su homólogo tiene la cromati hermano. O sea que lo voy a tener como 46 cromosomas dobles de la misma forma que esta célula tendría 6 cromosomas dobles. ¿Sí? Antes de comenzar la meiosis. Ahora recuerden que en la primer fase o sea en profase en una célula humana voy a tener al principio a principio 46 cromosomas duplicados pero en la mitad de profase cuando empiecen a acoplarse y empieza a hacerse el crossing over ¿qué voy a encontrar en profase? ¿Cuánto material las qué? En profase en profase unos 46 dobles ¿no? Por eso pero cuando ya empiece el acoplamiento del crossing over ¿qué voy a ver? Tetradas ¿cuántas? 23 Bien 23 tetradas por eso esta célula que tiene 2N igual a 6 acá tiene 3 tetradas ¿sí? 3 estructuras bivalentes ya está acoplada entre si en una célula humana yo voy a encontrar 23 tetradas a la mitad de profase ¿sí? Sí Bien ¿y si yo les digo cuántas moléculas de ADN tengo? ¿qué me dirían? En esta misma al comenzar la meiosis ¿cuántas moléculas de ADN tengo en una célula? 46 ¿y pero si está duplicado ¿qué significa? Por 2 Entonces ¿cuántas moléculas de ADN tiene una célula antes de entrar a meiosis 1 una célula humana? 98 92 Bueno casi Claro 6 hay 12 y 4 y 4 8 92 92 moléculas de ADN ¿sí? Sí Y si les digo que una célula humana antes de entrar en meiosis tiene 23 pares de cromosomas duplicados ¿estaría bien? Sí Bien Hablar de 23 pares es lo mismo que 46 o sea decir el número total quiere decir que si esta opción diría 23 pares de cromosomas duplicados en vez del sin duplicar también estaría correcto Ojo con eso que no se me confunda el par con el número total de cromosomas porque el par hace referencia a esto Entonces decir dos pares de cromosomas es lo mismo que decir el total 2N o el juego significa 2 por 23 o el 46 entonces no nos confundamos en la nomenclatura y sepamos diferenciar cuándo es par y cuándo no duplicado y sin duplicar de acuerdo a la fase S y además el número cromosómico de acuerdo a la célula diploid bueno vamos a la última la última es este caso genético en el cual me presenta un hombre con visión normal tengo el cuadrito en la otra imagen pero me dice un hombre con visión a ver bueno si ustedes lo van leyendo yo les voy poniendo el gráfico un hombre con visión normal les dice que tiene una mujer con visión normal o no ¿no tienen ahí el problema? un hombre con visión normal se cruza con una mujer de visión normal tienen dos hijas Apolonia y Penélope ambas con visión normal estas dos hijas se casan con un hombre con visión normal Apolonia tiene dos hijas con visión normal y Penélope tiene un hijo con ceguera para los colores de esto se deduce ¿qué? perfecto o sea que si yo anoto todo lo que tienen acá en rojo es lo que yo puedo deducir del problema como sabemos que la ceguera para los colores es lo que se llama daltonismo y sabemos que el daltonismo es una una característica heredada o sea ligada al cromosoma X cuando a mí me dicen que el hombre es normal o enfermo yo puedo saber que tiene su X sano o sea si me dice que es sano sé que es sano completamente pero sabemos que la mujer sana o que no presenta la enfermedad aún así podría ser portadora entonces yo pongo una línea roja cuando desconozco en realidad el genotipo del individuo en todos estos ven Apolonia es sana pero no sé las hijas la mujer ahora lo que tienen acá en azul es lo que yo puedo deducir del dato que me hice al final de que el hijo de Penélope tiene ceguera para los colores o sea que es daltonico si el hijo es daltonico y su cromosoma y obviamente fuera de lado del padre la X con la mutación para la ceguera de colores tiene que venir de Penélope y si Penélope es portadora y es hija de un hombre normal la mujer obviamente le tiene que haber pasado ese alelo que la marca como portadora ahora ¿puedo deducir en base a esto que tienen acá que Apolonia es sana completamente o es portadora? 50-50 no se puede saber no se puede saber claro 50-50 es la cruza perfecto la U dice 50-50 de acuerdo a esta cruza o sea Apolonia no tiene una certeza acá yo digo puede ser como no de hecho tiene la mitad de posibilidad de ser como no no puedo saber el genotipo obviamente estas hijas tampoco ahora lo que sí puedo saber es que la madre sí era portadora porque si no Penélope no pudo heredar esto y el hijo también salvo que tenga tan mal culo que este tenga una mutación espontánea y el otro no tenga nada que ver o sea puede pasar y sí puede pasar todo pero digamos que no podría yo deducirlo en un problema entonces vamos a las opciones en las opciones me decía Penélope y Apolonia nunca podrían haber tenido hermanos mayores varones con visión normal dice nunca ahora volvamos al problema estos dos podrían haber tenido hermanos o sea Apolonia y Penélope quiere decir si yo sacaría una línea más de acá la probabilidad de los hombres de ser enfermos ¿cuál es? 50 50 y 50 o sea si heredaban el cromosoma ahí obviamente del padre pero si heredaban el cromosoma sano de la madre podían ser sanos y el enfermo enfermo o sea que esto de la opción que me hice acá nunca podrían haber tenido sí sí podrían haber tenido hermanos normales ya que la madre es portadora ahora después de todos los hijos varones de Apolonia tendrán ceguera para los colores no dijimos que Apolonia presentaba el 50% de probabilidad de ser enferma o sea de ser portadora perdón y el 50% sana así que no voy a saber cómo van a ser los hijos varones porque depende del genotipo de Apolonia después de todos los hijos varones de Penélope tendrán ceguera para los colores otra vez si Penélope es portadora sus hijos dio la casualidad de que este estaba enfermo pero podría haber heredado este del padre y este de la madre y ser sano o sea que otra vez tengo 50% ¿sí? y no todos ahora en la D me dice la madre de Penélope y Apolonia era portadora de la de los colores y eso sí yo lo puedo deducir porque al saber que Penélope es portadora sí o sí tengo que decir bueno de algún lado lo heredó y obviamente lo heredó de la madre ¿sí? ¿alguna duda? no ¿no? bueno y así terminamos la corrección de este integrador número 1 ¿les ha quedado alguna duda colgada? ¿no? no solo de que no puedo descargar el archivo ¿qué archivo lo pudiste descargar? el del o sea me aparece como no lo puedo abrir como una hoja en blanco no sé por qué no sé si está comprimido pero perdón ¿de dónde el archivo? de la plataforma no pero es que es un enlace de YouTube ah bueno no importa no dije nada pero para el videíto vos me decís o cuál no la grilla corregida de mi de mi examen ah no pudiste sacar la mira qué raro bueno ahora me fijo en qué formato se sube porque yo lo corrijo directamente no pensé que me decías el videíto de esto esto lo estoy subiendo a YouTube así que ahora se los miro ahora les paso a los dos porque hicimos la otra corrección en la otra mitad y se los paso a los dos no la grilla corregida vos lo mandaste también por plataforma sí yo lo que hice es corregir sobre tu propia grilla claro no lo puedo abrir y no se puede no lo traté de descomprimir todo y no mira qué raro bueno ahora me fijo quizás tiene alguna condición que te dice que está como sí o algo así como una imagen determinada y por eso no lo no lo puedes enviar si no le saco una foto y te mando la foto bueno lo mismo por ahí si lo bajás como como un foto es más fácil pero en esta sí en la corrección lo van a tener como videíto mañana chicos vamos a seguir como tienen ahí la en la en la planificación y como les dije la semana pasada seguimos con desarrollo embrionario porfa terminen de ver esto que hoy les mandé digamos hasta la hasta los anexos de las membranas extraembronarias así en realidad lo que hacemos la o sea mañana es terminar de ver toda la parte teórica ¿sí? y después nos va a quedar pendiente con el con la unidad de reproducción para arrancar el miércoles como tienen en el calendario que yo les mandé tienen la corrección del segundo integrador que es el que rindieron este sábado ¿sí? o sea que entre mañana volvió la banto entre mañana entre hoy y mañana yo les mando la grillita de los que rindieron la segunda el segundo integrador y hacemos la corrección el miércoles vemos si llegamos con todas las preguntas espero que sí y ojo con el examen de reproductor con desarrollo embrionario porque lo van a rendir en un feriado no me acuerdo si ya les había dicho o no ¿sí? ¿ah sí? bueno ¿por qué? porque vieron que la semana que viene ustedes rinden el global de física y como el global de física lo van a rendir cerca del fin de semana o sea debe ser el viernes y el viernes y sábado 11 y 12 lo que hicimos es distanciarlo lo que más podíamos de la instancia de biología de esa semana ¿sí? entonces vamos a rendir ese examen el viernes el lunes perdón feriado lo van a tener habilitado también de 8 creo que a 22 en el horario en el cual habilitábamos los sábados pero para que ustedes lo puedan hacer ojo porque vienen rindiéndola con la gris y vienen mecanizados en esto pero este es un examen de unidad así que es como los que rindieron todo el año no tienen que llenar la grisita lo hacen directamente ahí y les da la corrección para que se toman un ratito y dura una hora y media el examen en vez de dos como los integradores ¿sí? bueno les paso igual el avisito ahora para que lo recordemos por el grupito pero entonces mañana terminamos de ver desarrollo porfa miren hoy a la tarde todos los videitos que quedaron miércoles hacemos corrección del integrador 2 y el lunes que viene aunque sea feriado nos tomamos un ratito para rendir reproductor y desarrollo ok ¿qué habías dicho del integrador 2 que como que entré en el medio porque se me cortó todo no eso que lo corregimos el miércoles miércoles ajá que lo corregimos el miércoles y espero que lleguemos el miércoles si no bueno vamos a ir haciendo huequitos lo que pasa que lo que no podemos mover y es como eso inamovible por la corrección con los otros talleres son los talleres de biología humana el 3 y el 4 que el día que lo tienen asignado sí o sí es ese porque bueno tenemos como ya sabemos la unión con otra comisión entonces eso hace que obviamente esas instancias no las podamos mover porque están planificadas con más de dos comisiones pero lo otro vamos viendo si nos queda un ratito de un integrador sin ver lo vamos acoplando con otra de las clases no pensé que esta semana rendíamos física pero no es la que viene ay no que más no es la que viene chicos o sea nos quedan si nos quedan aparte esta semana dos semanas siguientes antes del receso y la semana que viene rinden física y la última química la semana que viene ustedes rinden reproducción y desarrollo embrionario en biología que se acopla con el integrador con el global de física y la última semana rinden el integrador el práctico integrador de biología que lo rinden en horario de clase para también desfasarlo lo que más podemos del global de química que también lo rinden bueno no sé la última clase que tienen creo que en la semana sí hemos tratado en la planificación de cada uno de distanciarlo lo que más podemos pero bueno para que le dediquen un ratito a cada una aparte es importante que hagan todas las instancias de las tres materias porque eso es lo que se llevan al receso para decir este es mi diagnóstico esto lo sé esto no esto me tengo que acentuar para para poder corregirlo y esto ya lo sé y por ahí no necesito repasarlo también bueno nos vemos entonces mañana sí mañana a la misma hora cualquier cosa chao 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 chao